Conduciendo a gran velocidad, cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino Al volver podes creer que no te importa nada y que sos capaz de hacerlo Que podes perderlo todo ahora mismo y nada va a cambiar El mundo no despertará y el sueño va a continuar igual Tocando abandonados tus deseos más profundos de tranquilidad Haciendo imposible lo real Y al mismo tiempo te largas a una carrera loca Como aquel piloto suicida del amor Que se niega la pasión por desatino Sin entender que de antemano está todo perdido Alguien como él ya promueve la decisión Y ahora viaja en otro motor Co-piloto de su propio destino Una idea insoportable para alguien como yo Que no cree en lo inevitable Pero escribe su canción Oh, 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 oh Gracias por ver el video